Fibra Nova ya nos pagó dividendos y nos pagó $1,419.43. Y no solo eso, pues aparte de recibir dividendos a cada tres meses por esta fibra, la traemos a un excelente costo promedio, pues tenemos 2,500 títulos de Fibra Nova a $19.34. Si los quisiéramos vender en este momento a precio de mercado, los venderíamos a $29.73. Es decir, con una ganancia del 53.7% o $25,966. Una de las ventajas de invertir en las fibras es que con poco dinero puedes invertir en bienes raíces y es un instrumento bastante líquido, pues de lunes a viernes puedes vender tus títulos y aparte por la utilidad que tengas de estos, son libres de impuestos. A diferencia de las acciones, que debes de pagar el 10% sobre la utilidad. Las distribuciones que recibimos por parte de Fibra Nova en esta ocasión fueron por reembolso de capital, por lo que estas también son libres de impuesto. Fibra Nova, una de las fibras que está diversificada principalmente en el sector industrial y una de las que les ha ido mejor en este 2022. Si quieres saber más, síguenos para más tips. Gracias. Gracias.